La Asociación de Agricultores y Comerciantes Mayoristas de Hortalizas del Perú, que agrupa a miles de agricultores de los ocho valles que circundan la provincia de Lima, inauguraron el Gran Mercado de Hortalizas de Lima. El establecimiento se pudo crear con el propio esfuerzo económico de los asociados que han logrado alquilar un local privado, desde donde seguirán sirviendo a la ciudad de Lima y otras ciudades del interior del país. En un emprendimiento que han tenido los productores y los agricultores de hortalizas, quienes en búsqueda de la mejora de su calidad de vida, en la búsqueda de mejor brindar un servicio, han podido alquilar un local que reúne con los requerimientos que establece la norma para de esta manera brindar un servicio bueno a todos los limeños. El local ha sido acondicionado con todos los protocolos de seguridad y cuenta con certificado de defensa civil y licencia de funcionamiento. Asimismo, se han acondicionado estacionamientos para la carga y descarga de los productos. Lo que hemos hecho es coordinar con un alcalde distrital para que los reciba estos agricultores y puedan vender sus productos a un precio justo, porque actualmente lo que están sufriendo son las más de 4.500 familias que viven del sector agrario, especialmente en nuestros valles, el Valle Rímac, el Valle Chillón, que son los que nos dan la alimentación del día a día hacia la comunidad limeña. Este centro de abastos está ubicado en la urbanización Huancayo, en el distrito del Agustino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!